A ver, ¿quién nos abre? A ver, si hay alguien que nos reciba. ¿Quién es? Hola. ¿A la orden? ¡Bien, vamos, Medellín! Hombre, no haberlo dicho antes, ole, let's go. ¿Quién es? Eh, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué más fue la gente? ¡Let's go, let's go! ¿Me puede entrar? ¿Me puede entrar? Hola, permiso, claro que sí. ¿Está un poquito desorganizado? Mucho gusto, María Guidez. Mucho gusto. ¿Nicanor? ¿Es un hombre antioqueño? Claro que sí. Porque te veo como con una pinta bastante característica de estas tierras. ¡Qué belleza de hombre! ¡Qué belleza de hombre! ¡A ver, yo veo! ¡Machete, machete! Eso es una belleza, son tres rayas, ¿cierto? ¡Qué belleza de carriel! ¡Qué belleza de sombrero! ¡Qué belleza de hombre! ¡Claro que sí! ¿Soltero o casado, Nicanor? Solterito y a la orden. Sí, ese es el teatro de la Corporación La Tartana. Está ubicado en la montaña. ¿Qué piensa, cierto? Tiene una capacidad para 130 personas. Ahí sentaditos. ¿Listo? En la parte de arriba queda el cuarto técnico. Aquí quedan los, 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 donde se cambian los artistas, ¿cierto? Sí, el camerino. Ahí es donde, donde yo he cambiado. Y este, este es el escenario donde la gente presenta acá. ¿Cierto? Entonces uno viene y presenta acá. ¡Ea María, señores, señoras! He venido y he llegado arribado para enseñarles y mostrarles un espectáculo o show que le llaman. Lo que van a ver a continuación no lo han visto en ninguna otra parte, papá. ¡Ea María! Es que el mago, el mago viene en estos días. A ver, yo le hablo. Bueno, pues, usted es una mujer como muy bonita, muy hermosa y todo eso. Sí, muchas gracias. Vamos a tener una programación. Estamos invitando a toda la gente para que venga y vea el mago Ebon. ¿El mago Ebon? ¿De dónde es el mago Ebon? El mago Ebon. Ese mago me dijo que esto cómo era, que funcionaba. Oye, usted tan bonita. ¡Ah, sí, dale! ¡Listo! Florecitas para esta mujer tan hermosa. Muchas gracias. Yuli, ¿cuánto tiempo lleva aquí la Corporación La Tartana y La Montaña que piensa? Bueno, Corporación La Tartana y La Montaña que piensa llevan aquí 18 años. Ok. 18 años. Antes se llamaba El Poema. Esto era solamente una casita. Sí. Y Zona Verde. No teníamos ni teatro y todas nuestras actividades las llevamos al aire libre. Es que se recreen, que se diviertan, que se rían, que disfruten. Es una mezcla entre arte, cultura y entretenimiento también. Claro que sí. Tanto para niños como para mayores. Para la familia en general. O sea, que hay para todo tipo. Yuli, entonces cuéntame ahora cómo ha salido adelante la gente de la vereda El Pedregal. Yo puedo decir que la gente de la vereda El Pedregal recibió este proyecto, lo ha recibido con los brazos abiertos. O sea, este proyecto ha surgido, pero no solamente porque nosotros lo hayamos querido, sino que sabíamos y creíamos de que la comunidad lo necesitaba o la vereda lo necesitaba. Y somos, hay una gran aceptación, ellos se apropian del espacio. Y yo creo que es una gente, como nos identificamos los antioquenos, pujante, valiente, esforzada, mujeres esforzadas, campesinos, que son nuestros campesinos, que los debemos resaltar. Yuli, estoy viendo por ahí detrás una escultura. ¿Me puedes contar la historia de esta escultura, por favor? Bueno, esta escultura es del artista plástico Sergio Franco. Es hecha de cuchillos que fueron utilizados en esos momentos en tiempos de violencia, que fueron entregados a la gobernación de Antioquia. Y con ellos se elaboró esta gran escultura que representa la paz, que representa el soñar, que representa que las armas no son necesarias para construir sociedad.